Un saludo de Navidad a todos mis amigos de Maradona y a todos mis familiares, en especial a mi hermana Antonio Germania, a Alinson Richie, a mi beca y a mi nieto Williamson, con todo el corazón que lo amamos, pasen una feliz Navidad. Y a mi amigo Ramoncito, de corazón, pasen un hombre de Alisson, pasen una feliz Navidad. Hola que tal mi gente, yo soy Osvaldo Rocha y quiero desearles a todos mis amigos, mis familiares, vecinos, a todo el mundo de Maradona, a toda mi gente de Maradona, muchas felicidades, paz, prosperidad y mucha dicha en esta Navidad. Y que el próximo año sea de mucha salud y de mucha confraternidad. Son los sinceros deseos de este que les habla Osvaldo Rocha para todos ustedes.